para que se le quiten frío muévelo, muévelo fuerza, fuerza, es por fuerza es por brazo ok, vamos a abrirla y vamos a poner tantita en nuestra mano izquierda primero en la mano izquierda para que se lo puedan hacer ¿es un valiente izquierda? ¿no? ¿no podemos hacer igual que usted? ¿la mano izquierda y derecha? por fronteira de la zurda ¿con cuál escribes? con la derecha la derecha ¿y izquierda? se van a poner pintura con la que no escribe ¿quién es zurdo? yo creo que es zurdo ¿cuánto era la derecha? ¿sí? ¿un poquito más? sí, en esa punto así miren como es y le van a hacer así Entonces, aquí va la estrella Y aquí va el tronco Entonces todos ustedes que traen de colores Van a poner las manos en este espacio En todo el espacio Y todo lo que se puede Para que se vean bien las manos ¿Sí? Se vean así el cúmulo Porque vamos para allá Donde quiera Eso Y lo voy a tirar Eso Esa es sona Foto, foto, foto Ahora, quedan todavía más espacios Agarrar más pintura Y cambiarse de lugar Ahora vamos a girar hacia allá ¿Sí? Agarren su botecita pintura acá aquí Y vénganse para acá Giren para acá ¿Sí? Para que las pongan en otro lugar Mira, Dani Si quieres, pónlas aquí Las manos naranjas de aquel lado Y nada Allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video